Empieza a picarme el gusanillo de ser nómada digital, al menos por una temporada. En verano, tampoco estaría mal teletrabajar de ciudad en ciudad sin un espacio ni ciudad fija, pero os comento por qué. Me ha tocado ir a Barcelona, tenía que hacer los eventos de la Latina Valley, por fin en presencial en la ciudad de Condal después de mucho tiempo, ha sido un éxito, pero ha sido un éxito en lo profesional. El evento de networking interprofesional y con ha ido realmente bien, pero también en lo personal. Hace tiempo yo estaba de alta en los servicios de fidelización de NH, pero hace poco he cambiado a NH Plus Business Program, y la verdad, me encontré que tenía un posible descuento a aplicar, tanto en la habitación como en demás servicios, y me digo, ¿por qué no me voy a Barcelona ya que vuelvo por primera vez en tiempo a la ciudad de Condal y me doy un pequeño homenaje? Entonces me pillé el NHC Collection Barceló Gran Hotel Calderón, en Paso de Gracia, muy bien situado, muy buenas instalaciones, con un muy buen descuento. Por eso os recomiendo que los programas de fidelización siempre lo tengáis muy en cuenta de cara al viajar. Y el poder tener la oficina durante varios días de, sí, veniros a un cliente, proveedor, veniros al bar, restaurantes, que tengo un pequeño descuentito para también aplicar, y tenemos planta 11 del Hotel Calderón para ver todo a Barcelona, que si me canso de estar teletrabajando, me paso un momentito por el gimnasio, los desayunos del hotel muy potentes para empezar a dar caña, y digo, si me sale con descuento por el programa este de NH Plus, perfecto. Pero es que la experiencia ha sido muy positiva, me he sentido muy cómodo, no he echado de menos volverme a la ciudad, en todo caso a mi gatito, pero no tenía ganas de volver por Madrid porque me estaba sintiendo muy bien, y digo, ¿por qué no doy otro viaje y por qué no sigo saltando de ciudad a ciudad en plan nómada digital? Que, por cierto, para ser nómada digital es el programa de fidelización, el poder ahorrarte por puntos, el conseguir un viaje, una estancia de hotel o rebajada conseguida más gratis, muy recomendable. La experiencia en este hotel de NHC Collection Calderón, realmente, para recordar y para ver, de hecho durante el vídeo veréis alguna imagen de cómo fue la experiencia, y muy positivo, muy positivo el viaje, muy positivo la vuelta de la Latina Valley a Barcelona. La idea es volver a plantear el plan de expansión que tenía la Latina Valley de ir de las principales provincias españolas, y muchas ganas de seguir durante todo el verano viajando, y si es con descuentos, mejor que mejor. Os seguiré hablando de mi experiencia en viajes con la Latina Valley y lo del concepto nómada digital, porque creo que quiero profundizar en el tema. Comentarios, preguntas, lo que queréis comentar, nos leemos en redes sociales los comentarios de este vídeo. Saludos.